Música Quiero en este día 8 de marzo saludar a cada una de nuestras mujeres de nuestro municipio de Shegovia, Remedios, del Nordeste, del Departamento y de la Nación Desearles un muy feliz día y decirles que gracias a ustedes nosotros podemos existir, gracias a esa belleza, a esa ternura, a esa delicadeza, a ese cuidado Hoy es posible que haya nombres en la tierra En cada sentido que exprese nuestro corazón, en cada palabra que digamos, en cada beso y abrazo Que pronunciemos y que demos, hay detrás de ellos una gran mujer, una mujer que lo entregó todo para que eso fuese posible Por eso hoy en este día quiero enviar su saludo, un saludo de la mujer, un saludo lleno de mucha fraternidad Que hoy la pasen feliz con sus esposos, con sus amigos, con sus hijos, con su familia Y decirles que hoy nos sentimos felices de tenerlas a ustedes a nuestro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!